Don Adrián LeBarón, don Adrián le comentaba que, y es importante que sepa nuestro auditorio, que la presencia de miembros de su familia, los LeBarón, en los estados de Chihuahua y Sonora, pues prácticamente se remonta al año de 1924, hace exactamente un siglo, cuando el patriarca de su familia, Alma Dyer LeBarón, miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, bueno, se había separado de la organización, deciden venir a México, ellos todos de nacionalidad norteamericana, y, pues, hacer una vida productiva en estos dos estados del norte de la República Mexicana. Pero también, bueno, le preguntaba, don Adrián, si quiere comentarlo con el auditorio, por qué es que a la familia LeBarón, que lleva prácticamente un siglo en México, comienzan a sufrir esta intimidación que inicia, si tengo bien los datos, con el secuestro de Eric LeBarón en el año 2009, y después, pues, la espantosisísima masacre de la que fue víctima su familia, miembros de la misma en el año del 2019, y, bueno, pues, todo esto por el secuestro de cuatro miembros de su familia que fueron aprendidos, dice usted, por la delincuencia que opera también en estos estados del norte de la República, y que hasta el momento no saben las causas, aunque los cuatro miembros de su familia ya han sido liberados. ¿Por qué de repente se rompe la calma, la paz en la familia LeBarón desde que tienen presencia en nuestro país hace, pues, hace poquito más de un siglo? Adelante, don Adrián. Sí, pues, mira, dos, tres aclaraciones. Agradezco mucho tu presentación. Pero mi bisabuelo, Benjamín Franklin LeBarón, llegó antes de 1900 a la región ahí de Nuevo Caso Grandes. Entonces, mi abuelo y él cruzaron esos caminos que unían a Hermosillo con Chihuahua y a, por decir, es Morcillo con Agua Prieta con Nuevo Caso Grandes, el camino oficial, único camino, en ese camino que ahorita es una brecha, porque no se pavimentó es donde asesinaron a mi hija, el 4 de noviembre del 2019. Entonces, tenemos mucho más que un siglo, 130 años casi que los LeBarón viven. La separación de los LeBarón de la iglesia mormona se debió a sus creencias religiosas. Entonces, los LeBarón es de nuevo Caso Grandes, o sea, es donde está Colonia Juárez, en el municipio de Caso Grandes, nos movimos a Colonia LeBarón, que está como a 70 kilómetros, y se fundó Colonia LeBarón, porque fuimos perseguidos por la misma iglesia, mi abuelo. Y él funda LeBarón, y siempre con la palabra del progreso, la lucha y el bien, hicieron esa comunidad que es Colonia LeBarón. La Colonia LeBarón se distingue de otros pueblos por su deseo de reclamar sus derechos. En LeBarón tú tienes tus derechos, tú puedes ser LeBarón el día que tú quieras, siendo una persona que puedas reclamar tus derechos. Y por ser un pueblo que reclama y exige y vive sus derechos de propiedad, de conciencia religiosa y de vida, somos, se puede decir, apuntalados. A nosotros, todo el mundo nos quiere quitar nuestros derechos, desde los gobiernos, las instituciones, los CONAGUA, las comisiones federales de electricidades, tanto, esto es una lucha constante. Y porque nosotros siempre somos los que defendemos estos derechos básicos, somos muy señalados, y no es que a nosotros nos persigan y nos amenazan. A nosotros, hasta lo dicen los estudios, a nosotros nos hacen menos que a otros pueblos. Otros pueblos están siendo mucho más masacrados y mucho más señalados que el pueblo LeBarón y que nuestra comunidad, no más que nadie dice nada. Los únicos que hacen ruidos y es nuestra vida. Nosotros vamos a vivir hasta dar nuestra vida en el reclamo a nuestros derechos. Y es por eso que se dan a notar y nos damos a notar. La razón que secuestraron a Erick es para ver si podían con los LeBarón. ¿Pero qué es lo que tanto...? Y luego asesinan a Benjamín a ver si asilencian a los LeBarón. ¿Pero qué es lo que tanto...? Y luego matan a mi hija sin darse cuenta que yo creo que estaban matando a una LeBarón. Y cuando se dan cuenta, pues se les cae el changarro, ese es el problema. ¿Pero qué tanto le molesta a las autoridades federales y estatales de los LeBarón si son una comunidad pacífica que se dedica a lo suyo, a trabajar y a querer vivir en paz? Pues por eso es que podemos exigirle al gobierno que rescate a los secuestrados. Yo te aseguro que si tú y todo tu público y toda la gente que nos apoyó en este reclamo, en esta denuncia pública que hicimos y que continuamos haciendo, ellos no estaríamos contando con esos chavos. Así lo creo y lo creo muy fuerte. Porque es gente muy inteligente. Ya cuando se dieron cuenta que se habían metido con los LeBarones, los empezaron a soltar. ¡Qué cómodos! Así lo creo. Porque si no hubiera sido un LeBarón al que secuestran. O sea, no es que secuestran a un LeBarón, sino que como secuestraron a un LeBarón y se dieron cuenta, yo no creo que ellos, que el ataque era en contra de los LeBarón. Estaban levantando parejo ahí. Roban mucho y matan mucho. En toda esa región. Pendejos los LeBarón que nos fuimos a pasear a nuestros bosques y a nuestros territorios. Oiga, ¿y por qué esta descomposición social que se vive? Sería muy interesante su opinión, que han sido víctimas de estos hechos terroríficos. ¿Por qué cree usted esta descomposición social en nuestro país? Y obviamente en los estados de Chihuahua y Sonora, donde están los LeBarón. ¿Qué sucede en México? Bueno. A ver, Inge, ¿qué pasó? Abrimos la conversación en triple W. ¿Qué pasó con la comunicación con don Adrián LeBarón? Pues no sabemos. No sabemos qué pasó con la comunicación. Ya no hemos podido conectarnos con él. ¿Era vía WhatsApp o vía qué era? Bueno, el WhatsApp está muy mal, ¿no? Muy mal, muy mal. Todo el tiempo se interrumpe. Pero bueno, pues si podemos tener buena línea con Adrián LeBarón, si la podemos recuperar, pues nos solicitan del auditorio continuar la charla, porque estaba muy interesante, ¿no? Bueno, explicar. Fíjese, una familia que llega hace más de 100 años. Yo decía, yo tenía el dato de 1924, un siglo, y él decía, no, desde qué, bisabuelo, abuelo, no sé, bisabuelo, ¿verdad? Hace 130 años que llegaron a México, se instalan allá en los estados de, principalmente Chihuahua, pero también un cachito de Sonora, y ¿por qué se les interrumpe la paz, no? ¿Por qué tanta, bueno? Él dice, no, no fue contra nosotros la masacre del año 2019, pero bueno, esta descomposición social que se vive está, espantosa, ¿no? Él decía, bueno, como extranjeros, como norteamericanos, que buscan, pues, trabajar y vivir en paz. Ellos son muy religiosos. ¿Por qué y para qué se les... Primero, pues, ofrecen las condiciones de vida, pues, muy aceptables, que pudieron disfrutar durante... Bueno, si se instalaron hace 130 años, hasta el 2009, cuando se da el primer secuestro de uno de sus sobrinos, y después todo lo que conocemos, y esta misma semana el secuestro de uno de sus hijos y de tres de los miembros de esa comunidad. Bueno, en fin, si pueden restablecer la línea con el señor LeBarón, me dicen, ¿no? Por favor. Mientras tanto, vamos a... Bueno, pues, vamos a retomar el tema que también dejamos pendiente ayer. Bueno, pues, vamos a ver.